Real Madrid vs Manchester City, Courtois o Ederson? Me quedo con Courtois. Carvajal o Walker? Walker. Rüdiger o Rubén? Rubén Díaz ligeramente favorito. Militao o Guardiol? Josco Guardiol ligeramente favorito. Álava o Ake? Álava. Chouameni o Rodri? Rodri sin ninguno, para mí el mejor pivote. Kroos o De Bruyne? Buah, empate técnico. Bellingham o Julián Álvarez? Jot Bellingham, para mí es buenísimo. Me ha flipado de verdad. Vinicius o Doku? Vinicius ligeramente favorito. Jeremy Doku me atrevo a decir que se le acerca muy de cerca. Es un jugador infravaloradísimo. Rodrigo o Foden? Me voy a quedar con Rodrigo. Hendrik o Haaland? A Kierling Haaland sin duda. A Kierling Haaland sí. A Kierling Haaland sí. A Kierling Haaland sí. Gracias.